Somos genial, y como es el peor de vuestra opinión sobre mí, tengo necesidad de un baño limpio y una taza de verdad antes de plantar un piso. Ya sé que es de niño mi madre, y sabéis que emito desde un búnker, pero solo cago en baños de pibes. Y no lo cuento. ¿Emito desde un búnker? ¿Emito desde una chabola de mierda? ¿Está aquí dentro? ¡Ay! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 5 Ha subido el karma, no sé muy bien por qué No, no, no ¡No, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ha! No quiero. ¡Drogate! ¡Ay, no me puedo drogar! ¡Sale! ¡Fue construida por uno de los dioses! ¿Dioses? ¡Rabajo! En fin, supongo que es mejor que pensar que es obra de alienígenas. ¡Ey, yey, gale! No se puede drogar, mi gente. No tienen las plantitas para drogarse. Pues a buscar. Hay que buscar osos. O una planta azul. Porque era de las dos cosas. Me vale. ¡Gracias! Mira como caza. No puede. Es demasiado rápido. Bueno. Bueno, a ver, cazar va a cazar. No, no voy a ayudar. Venga, hasta luego. Únicamente ya me he salido de la zona de los osos, tío. ¡Eh! 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 Vale. Bueno, ya aprovecho. ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Eh! 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 El resto de cosas todavía no lo he encontrado. Porque necesito un leopardo en las nieves y eso... A pensar dónde... Bueno, estará en la nieve, digo yo, no estará por el norte, me imagino. Por aquí tiene que haber alguna zona de nieve, quizá. No lo sé. Imagino. Hola señor, quiero munición, por favor. Gracias. Espero que esto te ayude en tu viaje. Si necesitas algo más... No me pegues. Nos quiero matar. Dejarme llegar al cuadro. ¿Para ver? ¡Viva aquí! ¿Cómo sigo vivo? ¿Te has enterado? Los hombres de Feiggan han capturado a varios de nuestros guerreros. Espero no sufrir nunca ese destino. ¡Hola! También vienen. Por favor, salganos. Lo más seguro es que los estén torturando. Podría ser demasiado tarde. También están aquí al lado. Podría ser demasiado tarde. O sea, si no has ido a por ellos es porque no querías Pero bueno No, 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 no Final tibet Es que claro, es un oso negro A cierta pena La verdad ¿No la ha tocado? ¿No la ha tocado? Vale Eso sí, vamos a subir el karma hiperfátil con todo esto No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Esto es cosa de alguien! ¡Encontradlo! ¡Está aquí y está actuando! ¡Vamos a abatirlo! ¡Sabemos! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Todo el mundo libre! ¡Vamos a hacer la carrera! ¡Puedes liberarnos, por favor! ¡Garó! ¡Garó! ¡Solo puedo darte esto! ¡Ojalá tuviera algo más! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Acepta esto! ¡En agradecimiento! ¡Es todo lo que tengo! ¡Acéptalo! ¡Cuñón! ¡Hola! ¡De no ser por ti ya habría muerto! ¡Muchísimas gracias! AJ, espero que no te moleste Me he tomado la libertad de encargarte un traje nuevo Si vas a liderar Kirat cuando esto acabe Necesitarás un look más formal que unos vaqueros y unas... ¡Putas deportivas! ¿Y esa chaqueta? Mejor no hablar de ella ¿Y por qué diablos necesitas tantas cremalleras? ¿Qué guardas dentro? ¿Comida para pijar? Supongo que sí Dejaré una nota a mis astres Chaqueta de AJ, bolsillos para comida ¡Eh! No te entretengas por mí No sé que me está atacando ¡Nos mató! ¡No te entretengó! ¡Aah! ¡No te entretengozco! ¡No te entretenga o algo más práctico! Mola que haya contado con un muerto limpio. Hay una tortuguita. No le voy a hacer nada porque no me merece la pena. No me da... No mereces vivir. ¿Por qué no me ha hecho la animación? O sea, tendría que haber hecho la animación de... Hola. No pierdas la calma. No pierdas la calma. Vale, vamos a hacer la misión. Vas a estar genial. Si puedes, intenta salpicar la cámara con algo de sudor o sangre. Te parecerá más realista. No. No. Al menos voy a terminar la carrera. Vas a estar genial. Si puedes, intenta salpicar la cámara con algo de sudor o sangre. Así parecerá más realista. No. 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!